Y ya Karen, Maricielo, estamos ahí en la... Sí, sí se ve la ingeniera. Entonces vamos a empezar. Gracias, gracias. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es el monitoreo de calidad de agua y de suelo. En ese sentido, cuando hablamos de agua, es muy importante ver de qué manera hacemos el uso racional del recurso, agua, y de qué forma está distribuida en el planeta. Entonces, la distribución del agua va a estar relacionada siempre a los usos que hay. Pero si observamos de una manera global, la distribución de este recurso la vamos a encontrar que el 97% se encuentra en los océanos y un 3% lo vamos a obtener en el agua dulce. De ese 3%, el 68% están los glaciares, el 30% de aguas subterráneas y el 0,3% de agua superficial. Entonces, estamos observando la disponibilidad de recursos de hidro que hay a nivel del planeta. Pero muchas veces cuando hablamos de la cantidad de agua, estamos hablando de cantidad, también tenemos que relacionar con lo que es la calidad. En función al uso prioritario que se le puede dar, vamos a decir, si tenemos aguas marinas, ¿qué uso lo podemos dar? Estaría con un enfoque recreacional. Vamos a tener tal vez un agua superficial, entonces, ¿qué uso también le vamos a dar a este recurso? Entonces, es muy importante analizar estos componentes. Analicemos el ciclo hidrológico del agua. Para ello, en ese sentido, en el ciclo hidrológico del agua, tenemos diferentes procesos de tratamiento del agua. Por ejemplo, empezamos cómo se genera el agua. Entonces, vemos que tenemos una laguna, en ese sentido se va a evaporar. El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre. Y también por los organismos en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales. Entonces, ahí tenemos la evaporación. Luego vamos a tener una transpiración, que muchas veces hablamos la evapotranspiración. Entonces, el agua en forma de vapor sube y se condensa, formando las nubes constituidas por agua en gotas minúsculas. Luego tenemos el proceso de la condensación. Se condensan y se forman las nubes. Para luego, posteriormente, tenemos la precipitación, que puede ser sólida. Y en ese sentido vamos a tener nieve, graniza o líquida. Y se va a dar la precipitación a través de las lluvias. Para posteriormente, en ese sentido, vamos a tener una escorrentía. Esta escorrentía es cuando ya tenemos la presencia de lluvias. Y básicamente atraviesa, como que, dice, por toda la cuenca. O por una quebrada o un río. Entonces, es en la parte superficial. Y luego también vamos a tener, por infiltración, que se va a formar en el agua subterránea. Entonces, vamos a tener aguas superficiales y aguas subterráneas. ¿Cuáles son las características de las aguas superficiales? En este sentido, las aguas superficiales tienen una característica en la particularidad de que va a circular por la superficie del suelo. Y que generalmente, las condiciones de calidad que hay en función de una cuenca, puede ser una cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Entonces, en las lluvias, prácticamente, el agua que circula a través de una cuenca alta, media o baja, y se va a presentar a través de una precipitación o por afloramiento de las aguas subterráneas. Vamos a tener que se forman ríos, arroyos, lagos, reservorios. Entonces, va a estar en función, en ese sentido, la calidad está en función por donde discurre el agua superficial. Entonces, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica viene a ser una cuenca de drenaje o cuenca hidrográfica, también la vamos a llamar, que es un conjunto de tierras que están drenando el agua de lluvia por distintos afluentes. Entonces, vamos a observar los bosques, donde es en la cuenca alta, que generalmente vamos a observar tal vez algún tipo de bofedales, de humedales, ¿no? De ahí vamos a tener, es por donde va a discurrir las diferentes fuentes de agua. Luego vamos a tener en la cuenca alta o tal vez en la cuenca media puede observarse en la presencia de un lago. Entonces, las aguas vienen por la parte alta y luego van a ir a confluir a un lago. Entonces, ahí nosotros evaluamos la calidad de agua. ¿Quiénes son las fuentes tributarias? Entonces, hay afluentes o afluentes. Entonces, también tengo que ver si existe algún tipo de contaminación. Luego ya vamos a la cuenca media, ¿no? Entonces, la cuenca baja y aquí ya se forman los ríos. Y luego tenemos una zona de transición y una zona costera. Entonces, va a depender la formación de una cuenca en función a la zona donde estamos. Entonces, ya sea en la parte de una zona de costa, una zona de sierra o una zona de selva. Entonces, el primer trabajo que nosotros realizamos, si vamos a evaluar calidad de agua, tendríamos que hacer una revisión bibliográfica para poder entender el funcionamiento de una cuenca. Entonces, ¿quiénes son mis ríos tributarios? Entonces, no solamente tendría que fijarme tal vez en una fotografía. Ahora ya podemos utilizar nuevas herramientas digitales, las cuales en esta pandemia nos ha permitido, en este caso, utilizar más lo que es el Google Maps. En el Google Maps ya puedo hacer una identificación o un acercamiento de la zona donde voy a intervenir, hablando en términos de cuenca. ¿Cómo voy a hacer mi monitoreo de calidad del agua en una determinada cuenca? Entonces, hay muchas acciones que voy a desarrollar que van a partir prácticamente desde, tal vez desde la logística necesaria para poder llegar a la cuenca alta. O si el área de intervención va a ser una cuenca media o una zona costera. Entonces, por eso tenemos que conocer cuál es esa funcionalidad de cada una de estas cuencas de agua. Por ello, siempre también va a estar, tenemos que analizar si efectivamente cuál es el uso que se le da, la población que vive o reside en esa área de influencia. Y también tenemos que ver qué actividades productivas. Prácticamente estamos haciendo un mapeo en esta cuenca en función para poder determinar el grado de contaminación en una cuenca. Entonces, ¿cuáles son las fuentes contaminantes que podría impactar a una determinada cuenca? Hablando del deterioro de la calidad de agua. Entonces, puede ser tal vez de un origen antropogénico, que es a causa, en este caso, de las actividades humanas, o tal vez de una actividad, en este caso, una contaminación natural. Cuando hablamos de una contaminación natural, que podría estar relacionada tal vez a, por ejemplo, las condiciones geológicas por donde transcurre el agua. Entonces, tal vez puede estar que esa zona o los terrenos por donde discurre el recurso hídrico puedan tener un alto contenido de arsénico, metales pesados, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder observar que se da origina de una forma natural el afloramiento de estos metales. Y obviamente que eso nosotros lo vamos a encontrar más que incide en la contaminación del agua o tal vez la presencia de metales pesados en un agua subterránea. Es muy diferente cuando hablamos de un agua superficial a un agua subterránea. Y por ello que es importante también hacer un estudio de calidad de agua. Nos falta desarrollar estudios de investigación relacionados a los sedimentos. Y los sedimentos es uno de los indicadores que nos da una fotografía básica. Desde cuando viene alterándose la calidad del agua, ¿no? Entonces, tendríamos que tener ese tipo de reportes de calidad de agua. La otra forma de contaminación, bueno, de contaminación natural, otra forma podría ser tal vez, ya hemos hablado de las condiciones geológicas, de la parte de sedimentos también. Y lo otro, bueno, podría ser tal vez la presencia de, en ese sentido, de las zonas volcánicas. Entonces, ahí ya el afloramiento de las aguas vamos a encontrar un alto contenido de azufre, ¿no? Que generalmente vamos a encontrar en la parte alta. Muchas veces cuando estamos en unas, en donde están los geysers, afloramiento de aguas termal, la particularidad de estas aguas es que tienen un alto contenido de azufre. A veces cuando observamos el agua de un color transparente, no nos dejemos guiar que la transparencia del agua me va a indicar que es un agua de buena calidad. Estamos observando el color, pero no estamos viendo, no hemos evaluado si efectivamente cumple con los estándares de calidad ambiental del agua. Relacionado a algunos parámetros en función al uso que se le da. Otra fuente de contaminación sería la fuente antrópica. Y es lo que estamos observando, ¿no? Existe un adecuado manejo de los residuos sólidos, donde muchas veces una quebrada, o tal vez este, causes de río, se convierten como vertederos de cielo abierto de residuos sólidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho o incidir bastante. ¿Cuál es, en este caso, el rol de los gobiernos locales? Entonces, ahí, esta es responsabilidad del gobierno local. Ante la falta de un relleno sanitario, en este caso, no hay de qué manera hacemos una disposición final de los residuos sólidos, los vamos a tratar en un relleno sanitario. Y esa es una de las debilidades que se viene trabajando a nivel nacional, desde el Ministerio del Ambiente, donde ya se promueve, ¿no? Que a través de sus planes de los PIGARS, que son de los planes integrales de gestión de residuos sólidos, que cada gobierno local cuente, en ese sentido, con rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, se está promoviendo para que han empezado con las primeras etapas, que eran los generadores, una adecuada segregación, y luego viene, en este caso, cómo valoramos el residuo, ¿no? Que es el reciclado. Entonces, hay que darle una valorización. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos? Que debemos de, en ese sentido, valorizar el residuo. Entonces, aquí observamos una de esas deficiencias, de qué manera el inadecuado manejo de residuos repercute en una fuente de agua. En la segunda fotografía, en la lateral del hecho, aquí estamos observando prácticamente, ahí vemos un vertimiento. Puede ser que este sea una cadena de hoteles, o tal vez una localidad de la zona rural, donde la red de desagüe prácticamente va a parar ese vertimiento directo a una quebrada. Entonces, ahí estamos observando claramente un vertimiento no controlado de aguas residuales domésticas. O tal vez está relacionado en función a la actividad que se desarrolla, ¿no? Ha habido situaciones, por ejemplo, en cadenas hoteleras, y eso es lo que pasó tal vez por Puno, ¿no? Ahí que estaban cerca, en las orillas del lago Titicaca, habían construido hoteles, ¿no? Entonces, y no tenían sistemas adecuados para el tratamiento de aguas residuales domésticas, y por eso que tenemos actualmente el problema en el lago Titicaca, ¿no? Que ya prácticamente están desarrollando proyectos para poder mejorar la calidad del lago en el lago Titicaca. Luego tenemos, este, en la parte inferior, estamos observando actividades ya extractivas, ¿no? Que prácticamente tal vez, este, hay pasivos ambientales por actividades mineras, en los cuales no se ha, este, desarrollado algún plan para poder, este, tratar estas aguas residuales de origen minero, y se encuentran, pues, expuestos, y lo que observamos, ¿no? Es un drenaje ácido de mina, alto contenido de metales, lo cual, este, todas estas actividades antrópicas que se desarrolla va a repercutir en el deterioro de la calidad de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos en épocas de lluvias, los terrenos y arrastra todo lo que es, este, los sedimentos, los contaminantes, ¿no? Entonces, de cierta forma, ¿dónde nace la cuenca? En la parte alta. Y si tenemos este tipo de problemas en la parte alta, va a llegar hasta la parte baja. Ahí, por ejemplo, es muy interesante, sería, identificar sitios contaminados a lo largo de la cuenca para poder, este, este, evaluar la calidad. Obviamente, quien realiza esta actividad es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, ahí también podemos, este, tener un primer acercamiento sobre los resultados de calidad de agua en función a una determinada cuenca. Entonces, ¿cuáles son la clasificación de las fuentes de contaminantes? Se puede clasificar los contaminantes en función al origen, que ya hemos hablado, una fuente de contaminación natural, una fuente de contaminación antropogénica, y también puede ser por la naturaleza. Esos son aguas naturales, que por el tipo puede ser, tal vez, este, encontramos, este, agua minero medicinal, que son las aguas termales, minerales, aguas procedentes de la desglaciación, aguas de drenaje pluvial, depósitos naturales, depósitos de sal, depósitos de carbón. Y la fuente antropogénica, ya hemos venido hablando, está relacionado a las fuentes de vertimiento por aguas residuales, de origen agroindustrial, agropecuario, industrial, hospitalario. Los residuos sólidos desde la gestión municipal y también la presencia de residuos peligrosos. Las sustancias vertidas procedentes de actividades tales como lavado de ropa, vehículos, cilindros, plásticos, alimentos, entre otros. Algo, por ejemplo, que se ha observado, al menos, este, quien les habla de trabajo en Tacna, y recuerdo que cuando salí a monitorear la cuenca de Locumba, ahí es la localidad de Locumba, es como para ingresar a Tacna, y ahí tenemos un puente, el puente de Locumba, donde baja el río Locumba, y se observa, pues, que esa zona, en algunas oportunidades, lo utilizan como lavadero de carros, ¿no? Entonces, de esa forma, es como las personas no somos conscientes que el uso de detergentes para el lavado de mis unidades vehiculares va a generar, de alguna manera, la alteración de la calidad del agua, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces irán esas unidades vehiculares? ¿Con qué frecuencia irán? Y va a haber también restos de aceites y grasas. Entonces, ahí tenemos un tipo, cuando hablamos de una sustancia vertida in situ, y también cuando hablamos de, tal vez de una actividad agropecuaria, es un poco más difícil medir el deterioro de la calidad, porque es un tipo de contaminación difusa. No podemos medir efectivamente y decir, esta es la forma como se está alterando la calidad de agua, porque ellos, por ejemplo, de las unidades vehiculares, solo están 15 minutos o 20 minutos y se van. En la actividad agrícola, tenemos grandes extensiones agrícolas, pero no sabemos de dónde proviene la contaminación. Por eso es que hablamos de un tipo de contaminación difusa. Otra forma de contaminación es localizada, una descarga continua, una descarga intermitente. Y la forma de, la fuente de contaminación no localizada, que está relacionada por la actividad agropecuaria, lixiviados, botaderos, y de residuos sólidos, de gestión municipal y no municipal. Tenemos dos actores muy importantes cuando hablamos de el grado de contaminación de los recursos hídricos. Entonces, el CINEFA, que es el sistema, en este caso, el OEFA, de acuerdo al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental. y articular las funciones de las EFAs. ¿Y qué son las EFAs? La EFA es una entidad de fiscalización ambiental. Estas EFAs se encuentran a nivel nacional, regional y local. En el ejercicio de su función normativa, emite normas que regulen la fiscalización ambiental en el marco del CINEFA. Y el CINEFA es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, para ello, a través de su función supervisora de las OEFA, de las EFA, el OEFA se encarga de hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA. Y eso está normado a través de la Ley General del Ambiente. Luego tenemos el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación y de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente y la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización. Entonces, cuando hablamos de una entidad de fiscalización ambiental, vamos a hablar de un gobierno local. ¿no? Entonces, en función al área donde, al área de influencia donde se desarrolla un proyecto o tal vez en una localidad. Entonces, ellos van a hacer una fiscalización. Cuando hablamos de gobierno local, está en función a la Ley de Orgánica de Municipalidades y se basa en el artículo 80 donde hablamos de vigilancia y saneamiento en el artículo 80. Y ahí indica que, claramente, que el gobierno local puede realizar acciones de evaluación sobre recurso a agua, aire, ruido y lo que son residuos sólidos. Si vamos un poco más al gobierno regional, también tenemos una entidad de fiscalización ambiental. Ahí va a entrar a tallar lo que es el gobierno regional, pero el gobierno regional o tal vez si estamos en Arequipa ya tenemos las jerezas. Ahí sería el gobierno regional. Claro, es el gobierno regional como entidad de fiscalización ambiental. Entonces, todas las direcciones regionales, como es la dirección regional de producción, dirección regional de energía y minas, dirección regional de salud, dirección regional de agricultura. Entonces, estas direcciones son parte del gobierno regional e integran esta entidad de fiscalización ambiental. Entonces, desde las competencias ambientales que tiene cada una de las direcciones regionales, alimentan con información sobre el componente ambiental, según sus competencias en función a la parte ambiental. Y luego tenemos el otro actor que sería la Autoridad Nacional del Agua que está en función pues al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. El ANA articula el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados, así como para establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en dicha gestión. La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Entonces, es responsable del funcionamiento de dicho sistema en marco de lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos. Entonces, ahí podemos observar dos actores muy importantes cuando vamos a hablar de la gestión del agua. Quien tiene que gestionar el agua va a ser la Autoridad Nacional del Agua, pero quien va a hacer fiscalización tenemos a la EFA. Pero va a estar en función a las responsabilidades que tenga. ¿Cuál es la responsabilidad como EFA? ¿Qué actividades va a supervisar? Entonces, el ANA viene a ser también como una EFA porque tiene y los hacen vigilancia ambiental. Entonces, va a supervisar las actividades. Que es muy diferente cuando entra a las direcciones regionales. El OEFA fiscaliza el accionar ambiental pero a través del gobierno regional. Y el gobierno regional es quien notifica a cada una de las direcciones para poder hacer acciones de fiscalización y supervisión en el tema ambiental. Entonces, el rol de la Autoridad Nacional del Agua su función es proteger la calidad del agua. Entonces, va a estar amparado en la Ley de Recursos Hídricos la Ley Número 29.338 según el artículo 75 de protección del agua. La Autoridad Nacional del Agua con opinión del Consejo de Cuenca debe velar la protección del agua que incluye la conservación protección de las fuentes de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a esta. En ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua a través del Consejo de Cuenca ejerce una función de vigilancia y fiscalización. Para ello, tenemos diferentes normativas legales lo cual le da ese asidero para poder desarrollar acciones de vigilancia. Lo primero tenemos la identificación de fuentes contaminantes que esa es la vigilancia y la supervisión que está respaldada con la normativa con lo que es la ley de recursos hídricos la 29.338 y su reglamento. Luego tenemos el monitoreo de calidad de agua en las acciones de fiscalización que está en este caso regulado con la resolución jefatural número 010-2016 de la Autoridad Nacional del Agua. Y a la vez tenemos la resolución jefatural número 224-2013 de ANA para la autorización de vertimientos. Y el otro instrumento que se utiliza es la resolución jefatural número 106-2011 de la ANA. ¿Cuál es la evaluación de la calidad del agua? Entonces hablemos un poco por qué definimos la calidad del agua. Es un proceso de enfoque múltiple para evaluar las características físicas, químicas y biológicas en relación a su calidad natural, efectos humanos y usos previstos especialmente usos humanos y acuáticos relacionados con la salud. En ese sentido tenemos que evaluar la calidad del agua. Un momento por favor. La calidad de agua siempre vamos a definir en ese sentido cuatro cosas prácticas. Calidad física, química, biológica. Entonces estas condiciones voy a evaluar en un cuerpo de agua. Y va a estar también el objetivo de esto tenemos que definir las condiciones del entorno para poder evaluar la calidad de agua. Y cuando hablamos de las condiciones del entorno sería el área de estudio donde vamos a sacar una muestra de agua. Esa muestra de agua puede ser para uso poblacional, para uso industrial, ¿no? Entonces en función a esas condiciones que está en la fuente, una fuente protegida o tal vez el agua que está dispuesta en la naturaleza. Tenemos que definir esa situación actual. También hay que definir los cambios y tendencias de largo plazo o ausencia de los mismos. Cuando hablamos de definir esos cambios y tendencias de largo plazo, ¿qué quiere decir que tengo que hacer un análisis estadístico durante el periodo de la calidad del agua? Que es un diagnóstico basal. Entonces ya más o menos con un análisis histórico de la calidad de agua yo puedo tener un acercamiento sobre cuál es la calidad del agua del área donde voy a tomar una determinada muestra. Identificar y describir los principales factores que afectan las actuales condiciones, cambios y tendencias en la calidad del agua que muchas veces vamos a estar relacionando en causa y efecto. Para ello tenemos las diferentes actividades que se desarrollan. una actividad antrópica, una actividad tal vez estaría relacionada a la parte agrícola, a la parte de una actividad minera o tal vez una industria hidrobiológica. Entonces en función de esas actividades va a generar diferentes tipos de residuos y esos residuos impactan de manera adversas sobre un determinado ecosistema y obviamente que vamos a observar un río. Los requisitos operacionales para poder evaluar la calidad del agua tenemos que fijar metas y tener objetivos claros. ¿Cuál es la finalidad que usted va a desarrollar para evaluar la calidad del agua? Muchas veces va a estar en función al uso que se le da a ese recurso. Si hablamos por ejemplo tal vez como Autoridad Nacional del Agua ahí la calidad del agua estoy haciendo una evaluación como componente ambiental como recurso natural. Entonces la evaluación es diferente está normado y regulado en función a un estándar de calidad ambiental. Pero si voy a hacer tal vez una evaluación de calidad de agua en función a el sistema de abastecimiento de agua de una comunidad entonces estoy hablando de agua de consumo humano y la evaluación de la calidad de agua de consumo humano se va a desarrollar a través de un decreto supremo que es la 031 de vigilancia de calidad de agua para consumo humano y ahí voy a valorar el agua en función a un límite máximo permisible para consumo humano. Pero si vamos a una actividad industrial tal vez tenemos una actividad minera entonces va a generar tal vez algún tipo de vertimiento y ese vertimiento de agua residual industrial minero va a ser en este caso dispuesto en un cuerpo natural que sería tal vez puede ser un recurso hídrico y ahí tengo que evaluar dos formas primeramente como cuerpo receptor el estándar de calidad del agua y como vertimiento límite máximo permisible por eso para poder este evaluar la calidad del agua tengo que fijarme en mis metas y mis objetivos claros ¿qué vas a evaluar? ¿qué tipo de agua va a evaluar? Entonces en función de eso ya estoy definiendo el tipo de estudio que voy a desarrollar ahora cada estación de monitoreo tiene que tener una información orientada al objetivo entonces si nos ponemos básicamente fijémonos en una estación de monitoreo para un vertimiento de agua industrial de origen minero entonces tengo que ubicar dónde está el punto de vertimiento eso es lo primero que tengo que realizar ahora ya les mencioné podemos utilizar los medios electrónicos que se ha avanzado mucho en este tiempo el google maps el google maps me va a dar un primer acercamiento de la estación de monitoreo donde voy a revisar la evaluación de la calidad del agua ahí tengo mi primera sobre lo que voy a este estudio que voy a realizar el primer acercamiento luego también estamos aquí en este caso nos ponemos en el caso que nos dicen este marisol vas a hacer una evaluación de la calidad del agua hemos encontrado tal vez este un derrame de relaves que está impactando a una zona a un recurso hídrico que queda en ymoqueva vamos ahí entonces este mi primera hacer la primera actividad que tengo donde lo voy a hacer como lo voy a hacer para que lo voy a hacer entonces es necesario ver la logística necesaria obtener información sobre el área donde voy a intervenir por eso que les decía que el google maps es el primer acercamiento que tengo y segundo buscar información relacionada a esa área de estudio donde ustedes van a evaluar la calidad del agua el número la cantidad y la frecuencia de muestras y muestreos van a estar ajustados en función a la necesidad su monitoreo va a ser puntual o va a ser un monitoreo tal vez como es permanente y mucho va a depender cuáles son sus fines de estudio porque vamos a evaluar la calidad del agua que puede cuando es un monitoreo puntual les diré que una muestra no es representativa para poder dar un indicador que es este existe contaminación entonces como profesionales tenemos que decir que cuando vamos a sacar una muestra de agua siempre nos van a abordar tal vez este de la prensa de la misma comunidad o tal vez este de la empresa donde estemos trabajando y nos vamos a preguntar ¿no? ¿qué le parece? ¿existe contaminación o no existe contaminación? entonces nosotros como profesionales no podemos afirmar tal respuesta la respuesta que tenemos que dar es que en esta oportunidad nosotros estamos sacando una muestra para poder determinar los componentes que hay desde un punto de vista físico químico y biológico ¿no? entonces vamos a esperar que esta muestra va a ser llevada a un laboratorio acreditado y cuando obtengamos el informe vamos a poder presentar los resultados e indicar las condiciones de calidad de esa muestra de agua entonces un solo resultado no es representativo para poder decir que existe contaminación por lo menos tenemos que realizar tres monitoreos continuos para poder evidenciar si existe o no contaminación ya entonces ese es un muestreo puntual cuando hablamos de un muestreo ya permanente que esa es una actividad que lo realiza la autoridad nacional del agua de acuerdo a sus roles ¿no? a sus responsabilidades como autoridad en recursos hídricos ellos sí tienen su programación anual donde hacen pues monitoreo de los recursos hídricos todos los años la frecuencia que realiza lo ideal debería de hacerse de manera trimestral ¿no? cada trimestre para poder en épocas de avenida y en épocas de estiaje para poder este ver el comportamiento de los diferentes componentes en la calidad del agua bueno ese es su rol por eso que nos indica la frecuencia siempre como yo voy a determinar ese número cantidad y frecuencia va a estar en función a tu objetivo de monitoreo las muestras de agua deben ser representativas ¿no? entonces para ello debemos de aplicar en ese sentido el protocolo de los recursos hídricos hay un protocolo nacional de recursos hídricos los métodos de campo que vamos a aplicar está en función al protocolo aplicado siempre cuando hablamos de cuencas tenemos que aplicar el protocolo nacional de los recursos hídricos para monitoreo y los métodos también que utilizan los laboratorios deben ser un laboratorio acreditado y también las metodologías que aplican deben ser metodologías estandarizadas prácticamente nosotros cuando hacemos un requerimiento para poder que nos obtengamos un reporte de calidad de agua siempre en las cotizaciones que hacemos ¿qué metodología aplican? y esa metodología tal vez la podemos comparar con los ustedes revisan los ECAS para agua o los LMPs ahí nos indican prácticamente qué metodología debe desarrollar un laboratorio entonces ahí esa es la forma como trabajamos debemos asociar el muestreo con aforos de descarga que es el caudal de agua en este caso tenemos que utilizar un torrenciómetro para poder desarrollar medir el caudal de agua entonces hay que también tener la indumentaria adecuada para poder desarrollar ese aforo hay que definir el enfoque que vamos a utilizar para lo que son los aforos les sugiero un torrenciómetro o de lo contrario también donde podemos obtener información sobre el caudal de agua de la autoridad nacional del agua o sino también este cenami no tiene también referencias sobre lo que es el caudal de agua hay que validar la calidad de la información que se va a obtener en campo para ello en este caso el personal que realiza la labor tiene que tener la competencia adecuada sobre cómo vamos a evaluar o realizar nuestras actividades de monitoreo entonces cuáles son los alcances y objetivos para poder evaluar la calidad del agua el protocolo nacional de monitoreo de calidad de cuerpos naturales de agua superficial es de uso obligatorio a nivel nacional para el monitoreo de calidad ambiental de cuerpos de agua continentales y también marino costeros el objetivo es obtener una porción de agua que sea representativa del curso o cuerpo de agua en estudio para su posterior evaluación analítica el monitoreo se debe realizar considerando características hidrográficas de recurso hídrico las actividades antropogénicas los usos de agua la identificación de fuentes contaminantes y las condiciones hidrodinámicas en cuerpos de aguas marinas entonces ¿en qué consiste el monitoreo de calidad de agua? el monitoreo de calidad de agua es un proceso que permite obtener como resultado la medición de la calidad de agua con el objetivo de realizar el seguimiento sobre la exposición de contaminantes a los usos del agua y control de las fuentes de agua entonces ahí ustedes están observando que tenemos este eso se desarrolla en un monitoreo participativo ¿no? entonces prácticamente las actividades mineras como parte de su responsabilidad este social realizan vigilancia ambiental y hacemos monitoreo participativo de la calidad de agua de aire dependiendo de este qué compromisos se han fijado en sus estudios de impacto ambiental ahí estamos observando también quien realiza la autoridad nacional del agua realiza también monitoreos participativos y en la parte este lateral derecha estamos observando una imagen ya de una audiencia pública en la cual se está socializando pues los resultados de calidad de agua el muestreo de agua es una herramienta de monitoreo cuya función básica es la extracción de una parte del cuerpo de agua para determinar sus características y condiciones actuales en otras palabras cuando sacamos una muestra es sacar una fotografía del momento sobre la calidad del agua entonces para ese momento por ejemplo ahorita son las las 7 de la noche 5 de junio para ese momento si saqué una muestra la calidad de agua está en en tales condiciones para esa hora y para ese día si yo tomo una muestra al día siguiente la calidad puede variar porque ya es otro día y es en otro momento entonces siempre va a estar tenemos que tener en cuenta cuál es la la variabilidad cuál es la importancia del monitoreo la importancia del monitoreo está relacionado no sólo es conocer la situación actual de lo que está ocurriendo sino más bien vamos a recoger información que me permita evaluar la calidad del agua para poder gestionar ¿no? de qué manera vamos a prevenir el riesgo de contaminación de un recurso hídrico porque vamos a controlar esas fuentes contaminantes que alteren la calidad física química y biológica del agua según al uso que esté destinado entonces va a depender mucho por eso cuál es mi labor tal vez Marisol trabaja para una empresa privada pero esa empresa privada se dedica tal vez a la producción de olivo entonces la producción de olivo genera en este caso aguas residuales industriales y esa aguas residual recibe algún tipo de tratamiento o es vertida directamente a un cuerpo receptor entonces ahí ya estamos viendo el uso que se le da y obviamente que si estamos en una en una ciudad por ejemplo ¿no? tal vez este un centro hospitalario ahí vemos que tenemos muchos pacientes y el agua residual que va a ser vertida en un centro hospitalario directamente va a ir a una red de desagüe una red de alcantarillado y ahí cuál sería el control el control sería ahí que en la red de alcantarillado debe aplicar el valor máximo admisible ese es otro instrumento de gestión entonces siempre cuando hablamos de de la evaluación de calidad del agua va a estar en función como dice ¿no? para qué evalúo la calidad del agua y va a estar en función al uso que se le da a este recurso la información que se obtenga a través del monitoreo me va a servir para el control de la contaminación entonces ¿cómo vamos este obtenemos nuestro reporte de calidad de agua de los diferentes parámetros identifico mis parámetros críticos que generalmente van a ser los metales pesados como arsénico plomo cadmio boro ¿no? y observo pues que prácticamente este supera y ahí ¿qué voy a utilizar? ECA o LMP entonces si es en función el cuerpo receptor una fuente de agua superficial voy a aplicar en este caso antes del vertimiento límite máximo permisible que impacta al cuerpo receptor estándar de calidad ambiental ¿no? entonces ahí voy a controlar ahí cuando recién si es que es una actividad minera o metalúrgica o una actividad minera y tiene invertimiento que supera los límites máximos permisibles entonces ahí ya podemos aperturar un proceso administrativo ¿por qué? porque no cumple con la normativa legal también va a permitir determinar tendencias a largo plazo y de los impactos al medio ambiente ¿no? entonces en función a la calidad del agua además va a contribuir a profundizar el conocimiento y así explicar diferentes fenómenos y la participación del hombre en ellos con medidas correctivas o por medio de disposiciones ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de la evaluación de la calidad del agua siempre vamos a determinar al uso que se le da y qué normativa aplicable vamos a desarrollar existe normativa en función a los usos que se le va a dar muchas veces ustedes pueden pedir tal vez una opinión técnica puede ser si es que estamos hablando con fines agrícolas al sector de la agricultura ¿no? entonces podemos también tener opinión del sector competente si es una actividad minera del Ministerio de Energía y Minas o del OF ¿no? quien es este el fiscalizador entonces ¿cómo se evalúa la calidad del agua? para poder evaluar la calidad del agua debemos elaborar el plan de monitoreo de calidad de agua superficial y ¿qué información debe contener de este plan de monitoreo de calidad de agua superficial? debe contener una información histórica de la calidad del agua por lo menos mínimo de unos tres años de antigüedad entonces ¿ahora dónde vamos a obtener información si es la primera vez que voy a sacar una muestra de agua en función al uso como les decía tal vez si es un agua superficial tendré que ir a solicitar a la autoridad nacional del agua que me brinde en este caso información relacionada a calidad de agua que lo puedo pedir aplicando la ley de acceso a la información pública y nos proporcionan los resultados de calidad de agua también necesito información de la cuenca que es una descripción general hidrográfica y la hidrografía la geología condiciones climatológicas mapas geográficos diagrama hídrico entre otros ¿no? eso voy a obtener información y la voy a analizar en una fase de gabinete también tengo que tener conocimiento si hay algún tipo de vertimiento autorizado y no autorizado entonces ¿dónde vamos a solicitar este tipo de información? en la autoridad nacional del agua a nivel regional están las administración local del agua que son las alas y ahí podemos solicitar esa información la clasificación del cuerpo de agua ahora ¿cómo se hace la clasificación del cuerpo de agua? existe una resolución gefactural en cual nos indica si la cuenca por ejemplo del río corocumba ¿qué categoría es? una categoría es categoría según el uso que se le va a dar es para uso poblacional es categoría 1 a 2 esa clasificación está determinada en un dispositivo legal de la autoridad nacional del agua que es una resolución gefactural de clasificación del cuerpo de agua categoría tenemos categoría 1 a 2 y categoría a 3 que es para riego de vegetales y bebidas de animales también se debe contemplar en el plan de monitoreo el trabajo de reconocimiento e identificación de fuentes de contaminación entonces tenemos que hacer una supervisión en la zona para poder identificar si existe alguna fuente de contaminación cerca al punto de monitoreo o la actividad que se está desarrollando al punto de vertimiento para que porque vamos a observar que se altera la calidad del agua pero puede haber otra fuente de contaminación que incrementa el deterioro de la calidad de agua la propuesta de puntos de monitoreo que eso tal vez lo puede elaborar utilizando el google maps y ahí voy a un primer acercamiento en función al área de estudio al área de influencia del proyecto que parámetros vamos a analizar hay que indicar parámetros físicos químicos biológicos y la frecuencia del monitoreo todos estos alcances debe contener nuestro plan de monitoreo o un plan de intervención ¿cómo ubicamos los puntos de monitoreo factores y criterios de selección? primeramente tenemos que identificar entonces el punto de monitoreo debe ser identificado y reconocido claramente de manera que permita su ubicación exacta en nuestros futuros ¿y cómo realizamos esa identificación? que generalmente lo desarrollamos in situ y le vamos a dar una codificación tal vez por ejemplo puede ser el río Ilavaya ¿no? entonces el río Ilavaya el punto de monitoreo va a estar ubicado se encuentra ubicado a 300 metros de distancia en el punto de monitoreo de la localidad de Ilavaya tal vez se observa al lado de un puente o tal vez una una algún tipo de estación ¿por qué? porque ustedes no son los únicos que van a ir a ese punto de monitoreo puede haber otras personas que van a ir a muestrear y tienen que muestrear en el mismo sitio que ustedes han realizado la toma de muestra por eso que nos pide una zona donde vamos a poder ubicar rápidamente el punto de muestreo luego tenemos la accesibilidad la accesibilidad en este caso al punto de muestreo debe ser de fácil acceso estableciendo como prioridad la seguridad sin perder la representatividad de su ubicación en otras palabras quiere decir a veces cuando nosotros ubicamos un punto de monitoreo la accesibilidad no es no es buena todo va a depender también este donde vamos a muestrear a qué se debe nuestra la labor encomendada que voy a desarrollar entonces ha habido situaciones en que prácticamente tengo que caminar dos horas de la localidad recién voy a llegar al punto de muestreo entonces para ello se sugiere que debemos de utilizar los adecuados equipos de protección personal y la representatividad es información obtenida de los resultados de análisis de cada punto de monitoreo entonces estamos recogiendo información relevante al momento que vamos a obtener a realizar un punto de muestreo ¿cómo establecemos el punto de monitoreo? ¿alguna pregunta tienen? ¿cómo establecemos un punto de monitoreo? los puntos de monitoreo se deben ubicar aguas arriba y aguas abajo del vertimiento y deben ubicarse el punto blanco o referencia inla naciente ahí por ejemplo estamos observando una cuenca tenemos tres puntos de monitoreo punto uno dos y tres ¿no? entonces ¿dónde ubicamos el punto de vertimiento? vamos vamos a hacer la suposición que aquí en este caso en este tramo de la cuenca vamos a tener este donde está señalizado la parte media ese sería el punto de vertimiento entonces en ese punto de vertimiento tenemos aguas arriba y aguas abajo aquí en el el P sub 2 me va a representar una muestra de agua de agua aguas arriba aquí por ejemplo esta muestra no ha sido impactada por una actividad y tenemos una primera este un primer resultado de calidad de agua si nosotros nos fijamos en esa línea media ahí sería pongamos que va a ser nuestro punto de vertimiento ahí sería mi estación 2 ahí le pondría P sub 2 o P sub 3 y ahí ese es el punto de vertimiento saco una muestra ya entonces y cuando baja el agua que va a ir hacia el P sub 1 ahí podríamos determinar una zona de mezcla hasta cuando hasta qué longitud llega el vertimiento que se mezcla con toda el el agua del río ¿no? entonces hay una zona de mezcla entonces por eso que medimos en el punto de vertimiento aguas arriba 100 o 200 metros aguas arriba en el punto de vertimiento y el P sub 1 que sería aguas abajo entonces tengo tres muestras tres puntos de monitoreo siempre cuando hablamos en recurso hídrico y si hay un vertimiento vamos a sacar tres muestras de agua ¿cómo definimos la frecuencia de monitoreo? ¿tienen alguna consulta para poder determinar el punto de monitoreo? ¿está claro esto? ¿cómo establecen su punto de monitoreo? siempre va a estar relacionado a al problema de contaminación ¿dónde voy a ubicar? ¿no? entonces ahí por favor siempre en tener en cuenta si es agua superficial punto de vertimiento aguas arriba y aguas abajo tres puentes tres se hace en la toma de muestras de tres ahí sí tenemos diferentes puntos de muestreo ¿cómo definimos la frecuencia de monitoreo? la frecuencia de monitoreo establece los cambios que ocurren en determinados periodos de tiempo para hacer un seguimiento periódico de las variaciones o los parámetros físicos químicos orgánicos microbiológicos ligados a la variación del caudal del cuerpo de agua sabemos que tenemos épocas de estiaje y épocas de avenida las épocas de estiaje se desarrollan en este caso cuando en ausencia de lluvias y épocas de avenida presencia de lluvias la frecuencia de monitoreo va a depender de la estacionalidad como les mencionaba la autoridad nacional del agua ellos si hacen esta actividad de monitoreo de manera permanente la ocurrencia de eventos extraordinarios que sería tal vez la ocurrencia de una avenida la presencia de huaycos ¿no? entonces puede generar alguna alteración de la calidad de agua entonces ahí vamos a definir la frecuencia el uso principal del recurso hídrico es muy importante conocer y la fiscalización de la calidad de agua ¿cómo definimos los parámetros de evaluar? los parámetros que vamos a evaluar va a estar relacionado en función a las actividades ¿no? al uso que se le da al recurso por ejemplo para una actividad poblacional pesquera hidrocarburos mineras de salinización industria para todas ellas el primer paso es desarrollar la medición de parámetros de campo entonces ¿qué voy a utilizar? voy a llevar un equipo para poder medir esos parámetros de campo como es el oxígeno disuelto la temperatura el pH la conductividad y la salinidad ¿no? entonces los parámetros que se va a determinar en laboratorio los que voy a hacer mi requerimiento en laboratorio es este si es para uso poblacional vamos a solicitar la evaluación de parámetros como son los sólidos los sólidos totales en suspensión la demanda bioquímica de oxígeno demanda química de oxígeno la conductividad la temperatura las coliformes totales coliformes termotolerantes aceites y grasas sulfuro de hidrógeno amoníaco y nitratos ¿no? entonces esos son los parámetros que voy a hacer mi requerimiento con fines poblacionales si tenemos una actividad pesquera de la misma forma ahí me está estableciendo qué parámetros voy a solicitar estos parámetros son los que voy a hacer un requerimiento al laboratorio acreditado y cuánto me va a cobrar cuál es el costo hay que preparar materiales para poder este desarrollar el monitoreo una de ellas es el material cartográfico si tenemos este mapas los utilizamos si no utilizamos el google maps ahí tenemos el primer acercamiento al momento que realizamos el monitoreo de calidad de agua un tablero para poder este tener nuestras fichas de registro la libreta de campo es muy importante para poder anotar todos los 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 sucesos que vamos a observar las etiquetas para identificación de frascos al momento que vamos a rotular el frasco la cadena de custodia que es muy importante la cadena de custodia es un documento en el cual determina cuántas muestras hemos sacado tal vez al final podemos hacer un ejercicio una soga si es necesario generalmente la soga no está permitida ¿por qué? porque puede generar tal vez alguna interferencia todo depende si es una de primer uso si está permitido pero ahora utilizamos brazos extensores brazo extensor ahí está un brazo telescópico muestreador para poder sacar una muestra de agua entonces ya no poder acceder papel secante que es el papel este tisu porque vamos a utilizar un medidor de pH ¿no? entonces ahí es necesario que los los electrodos sean secados con ese papel secante porque no podemos utilizar tal vez un papel higiénico ¿no? porque se deterioran los electrodos ¿no? entonces puede generar una interferencia plumón de tinta indeleble buffers de pH y de conductividad es para poder en este caso vamos a calibrar los equipos bolsa ziploc para guardar envases y de los preservantes entonces preparemos los materiales y equipos para ello el primer paso que vamos a hacer vamos a verificar los accesorios y suministros que necesito en este caso una jarra y balde una este pertiga esos son equipos para lo que estamos observando es un brazo extensor frascos y guantes para poder este sacar una muestra representativa ¿no? ahí siempre es necesario que utilicen sus guantes si observamos por ejemplo que ustedes no se han colocado sus guantes es una observación ¿no? entonces porque puede haber una interferencia al momento que voy a sacar una muestra de agua también tenemos que verificar los equipos que voy a utilizar y que es prácticamente tengo que solicitar previamente va a depender mucho ¿no? si ustedes solicitan en un laboratorio los equipos o van a alquilar también equipos que estos deben estar calibrados y y también hay que verificar antes de salir ha habido situaciones en que por ejemplo hemos estado participando en un monitoreo participativo y había una empresa en este caso es una empresa de laboratorio acreditado instaló los equipos para en este caso fue para aire y dada la situación que instala los equipos y no funciona entonces eso generó duda porque estábamos en un monitoreo participativo y hay representantes de la comunidad entonces ¿y qué es lo que decían? de que posiblemente según lo que dice la población ¿no? los comuneros indican que ese día la empresa minera tenía una alta producción y seguro que estaba contaminando el aire entonces a la salida por eso que vamos a salir a monitorear debemos de calibrar los equipos y estar seguros de que están en buen estado de funcionamiento y operatividad otra cosa que puede suceder es también que cuando hacemos una medición de campo si estamos en un monitoreo participativo podemos solicitar al representante el certificado de calibración del equipo y ahí nos fijamos si los certificados de calibración se encuentran activos entonces el periodo en este caso del certificado de calibración dura un año también debemos tener en cuenta en este caso las baterías que tipo de baterías voy a utilizar que tipo de pilas entonces ahí más bien si es recomendable utilizar baterías de marca Duracell no vayan a utilizar las baterías que cuesta un sol como esas rojitas ¿no? ¿por qué? porque cuando nosotros llegamos a la altura y estamos haciendo nuestro monitoreo el tiempo de duración de esas pilas es mucho menor comparado a la actividad que realizo entonces ustedes antes de salir tenemos que prever las pilas y baterías que se utilizan en los equipos aquí tenemos la preparación de los materiales ahí tenemos un equipo de medición que es un multiparámetro en este caso este multiparámetro mide el pH el oxígeno disuelto la conductividad eléctrica y la temperatura ¿no? entonces ahí estamos observando las diferentes sondas en la parte superior están las sondas las cuales vamos a instalar al equipo aquí ya estamos haciendo la medición y en la parte superior atrás estamos observando los diferentes buffers son los calibradores ¿ya? el otro equipo que vamos a utilizar también es muy importante es el GPS el GPS permite este tomar las coordenadas las coordenadas de geoposicionamiento para el punto de monitoreo luego también tenemos que preparar los materiales de muestreo que estos materiales deben ser de primer uso en función a los frascos que utilizo para la parte microbiológica debe de ser en este caso frascos estériles y también debe contener los ice pack y también qué tipo de preservante voy a utilizar ¿no? entonces es muy importante prever ahora cuando nosotros vamos a solicitar el requerimiento de estos materiales ¿dónde los voy a adquirir? para ello ahora hacemos una cotización con laboratorio acreditado puede ser por ejemplo tenemos en el nivel sur también tenemos laboratorios en en Tana por ejemplo no tenemos un laboratorio acreditado en la zona más cercana es trabajar con Arequipa en Arequipa tenemos laboratorios bios laboratorios SERPER SGS ALS CORLAV ¿no? entonces ya tenemos una variedad y hacemos una cotización en esa cotización indicamos qué tipo de muestra vamos a tomar el agua ya sea superficial o agua industrial dependiendo en función ahora qué parámetros vas a evaluar ahí tenemos que decir indicar si es parámetros físicos químicos biológicos en función a los parámetros que vas a determinar ahí la empresa o la empresa de laboratorios nos va a enviar el material necesario ya nos nos entregan todo el material así como ustedes están observando en el cooler de esta forma y están los ice packs de primer uso y también nos entregan los preservantes esa es la forma como llega el material si ustedes ahora pertenecen a una institución que tiene su laboratorio entonces de manera antelada tenemos que coordinar con el encargado del laboratorio e indicarle que vamos a hacer un monitoreo de calidad de agua y este y presentar nuestra hoja de requerimiento hay fichas de requerimiento para el material que vamos a necesitar para el monitoreo de calidad de agua estas por ejemplo es la ficha en las cuales este para un determinado parámetro que tipo de envases necesitamos el volumen mínimo de muestra el tipo de muestra que hay la preservación y conservación y el tiempo máximo de duración recomendado que en otras palabras por ejemplo tengo para la determinación de demanda bioquímica de oxígeno ¿qué tipo de recipiente puedo utilizar? puede ser de plástico o de vidrio ¿cuál es la cantidad mínima de muestra que voy a requerir? es de mil mililitros o sea un litro y el tipo de muestra puede ser un agua AS es agua superficial AR agua residual entonces aquí la preservación me indica que solamente debe estar refrigerada ¿no? y el tiempo máximo de duración recomendada que va a ser dentro de las 48 horas o sea de iniciar el muestreo el tiempo máximo para que pueda este realizar la determinación analítica en laboratorio solamente es hasta 48 horas pasa ese tiempo la muestra ya no puede ser procesada ya entonces esa es la forma ¿no? entonces aquí por ejemplo tenemos otro parámetro que es el pH el pH se mide en campo ahí no existe la necesidad de solamente tengo que verificar que mi equipo multiparámetro se encuentre calibrado y ese dato lo voy a consignar en mi cadena de custodia luego tenemos este otro otro parámetro muy interesante que es el arsénico ahí me está indicando que puede ser este de plástico o de vidrio el volumen necesario en este caso de agua hasta 500 mililitros tipo de muestra agua superficial ahí más bien vamos a utilizar un preservante ¿qué preservante? utilizamos el ácido nítrico el cual me va a permitir este llegar a un pH menor a 2 y que debe estar refrigerada a 4 grados centígrados y el tiempo de duración para poder este analizar esa muestra puede estar este preservada hasta 2 meses dentro de ese lapso se puede realizar la determinación analítica en laboratorio ahora ¿cuáles son los equipos de protección personal que debe utilizar el personal que va a salir a monitorear primeramente tenemos que tener protección para las manos que son los guantes que vamos a utilizar la protección visual los lentes nuestro casco para la protección de la cabeza protectores auditivos y ahora ya utilizamos los protectores de respiración entonces nuestra mascarilla otros accesorios y ropa y ropa de protección entonces es muy importante tener los equipos de protección personal ahora desarrollemos las acciones de monitoreo entonces ya nosotros nos hemos preparado con todo las como hemos realizado la planificación los equipos que vamos a utilizar la finalidad del estudio de investigación y luego vamos a desarrollar el monitoreo entonces desarrollamos el monitoreo verificamos los materiales y equipos que vamos a llevar a campo que estén calibrados siempre llevamos nuestro certificado de calibración también vamos a llevar nuestro tablero donde vamos a tener las cadenas de custodia los rótulos de identificación debemos tomar las precauciones debidas antes de empezar el monitoreo entonces una de ellas tal vez podría ser cómo vamos a llegar al punto de monitoreo es muy importante utilizar una camioneta 4x4 para poder llegar a los puntos de monitoreo y luego realizamos la toma de muestras para poder realizar la toma de muestras vamos a llevar este diferentes frascos para determinaciones microbiológicas una determinación orgánica o inorgánica realizamos la medición de parámetros de campo y qué parámetros evaluamos pH conductividad temperatura del agua una vez que hago la medición de los parámetros de campo cada vez que realice esa acción debo de realizar la limpieza de los electrodos con la ayuda del papel tisú limpiamos los electrodos llenamos la cadena de custodia protegemos las muestras al momento de colocar los refrigerantes y cerramos los coolers y enviamos las muestras al laboratorio para su determinación analítica realicemos el monitoreo de agua superficial para ello hacemos el reconocimiento del entorno y ubicación del punto de monitoreo describimos las características del entorno del cuerpo de agua observamos la presencia de residuos si existe vegetación acuática actividades humanas presencia de animales y otros factores que modifican la característica natural del medio ambiente georreferenciamos utilizando el GPS la ubicación del punto de monitoreo indicando el sistema que corresponde y lo transcribimos a la libreta de campo describimos el punto de mostreo e ingresamos la información en la cadena de custodia tomamos el registro de datos de campo es muy importante tomar las vistas fotográficas del punto de monitoreo debemos de llevar una cámara fotográfica porque me va a permitir tener las vistas fotográficas no nos confiemos que vamos a utilizar un celular porque el celular también suele ocurrir que se te acabó la batería entonces mejor llevar una cámara fotográfica y exclusivamente para tomar las vistas fotográficas que tienen que tener fecha y hora entonces preparamos los frascos de muestreo que ya nos ha en este caso nos ha traído la puede ser la empresa que nos brinda el servicio de análisis que llega en un cooler en este caso preparamos los frascos de muestreo según la lista de parámetros a evaluar colectamos la muestra de agua y echamos el preservante de acuerdo al tipo de parámetro que preservantes utilizamos el ácido nítrico es que es para los metales pesados luego ahí estamos observando en las vistas ya que se han tomado las muestras de agua estas se encuentran rotuladas eso es un rótulo en el cual me permite identificar qué parámetro vamos a desarrollar al momento que vamos a enviar al laboratorio colocamos las muestras de agua reservadas preservadas y rotuladas en un cooler con refrigerantes estos refrigerantes son ice pack es hierro para asegurar su llegada al laboratorio en condiciones de conservación y en el caso de vidrios de frascos de vidrio utilizar bolsas de poliburbujas para evitar roturas en el transporte así como ustedes están observando aquí en la parte inferior está colocándole bolsas con de poliburbujas para que no se pueda este se va a fraccionar para obtener la confiabilidad de los resultados los equipos deben estar calibrados como es el multiparámetro el gps y eso vamos a verificar antes del trabajo de campo aquí ustedes están observando la medición de parámetros de campo y ahí están sus frascos en ese sentido es muy importante siempre llevar nuestro cooler hasta el punto de monitoreo luego terminada la medición los electrodos se deben secar con agua destilada y guardar adecuadamente que es lo que está haciendo en este caso la señorita medición de parámetros de campo las mediciones se realizan directamente en el cuerpo de agua cuando las condiciones no lo permiten por ejemplo ahí ustedes están observando que tiene no hay mucho flujo de agua entonces tenemos que sacar una muestra de agua ahí utilizamos un balde pero también estamos observando que no haya zonas de estancamiento de agua si hay una zona de estancamiento de agua la muestra no va a ser representativa entonces tiene que fluir el agua el agua debe estar en flujo continuo qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta al momento de tomar una muestra de agua se recomienda que los frascos de maestreo no tengan preservantes no contengan preservantes químicos entonces en este caso la dosificación de preservantes químicos se realiza en sitio ¿ya? en cada punto debemos de cada punto de maestreo debemos de colocarnos guantes desechables no es que en los cinco puntos de monitoreo voy a utilizar el mismo guante no cada punto de maestreo nos cambiamos los guantes descartables hay que tener cuidado al momento de manipular los reactivos químicos como es el ácido sulfúrico ácido nítrico ácido clorhídrico hidróxido de sodio acetato de zinc gluol y ácidos ¿no? porque son estos como estas sustancias químicas son peligrosas también en el frasco de maestreo se debe dejar un espacio aproximado el 1% de la capacidad del envase para permitir la expansión adición del preservante y homogeneización de la muestra solamente en lo que es en DBO ahí sí sí y el DQO se llena al 100% en el caso que las muestras para análisis de DBO5 se debe llenar el frasco totalmente ¿no? ahí como les mencionaba realizar la toma de muestras en dirección apuesta al flujo del río o quebrada se hace en contracorriente se toma la muestra aquí realizamos la toma de muestra ¿cómo realizamos la toma de muestra? para lo que es la parte microbiológica vamos a hacer un muestreo para una determinación de coliformes totales y coliformes termotolerantes para ello se utiliza un frasco de vidrio esterilizado este frasco no debe ser abierto hasta el momento del muestreo entonces hay que tener mucho cuidado y ahí ustedes se están observando ¿no? en la mano tiene la tapita y luego va a sumergir en este caso el frasco este frasco para la determinación de coliformes no se enjuaga no se saca la muestra directa se destapa el frasco en el menor tiempo posible luego se tapa evitar el ingreso de sustancias extrañas que alteren los resultados dejar un cuarto del frasco sin llenar de manera que el aire contenido en esa zona asegure el suministro de oxígeno para los microorganismos refrigerar a cuatro grados centígrados y trasladarlo a un laboratorio para que sea analizado en un intervalo de seis a veinticuatro horas es lo que indica el protocolo nacional de recursos hídricos para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo y aceites y grasas la toma de muestra debe realizarse de manera directa tampoco se enjuaga el frasco en la superficie del cuerpo de agua es decir no se introduce totalmente la boca del frasco se hace en la superficie los frascos de vidrio de boca ancha color ámbar para evitar su degradación dime alguna consulta dígame señorita tiene alguna consulta tienen alguna consulta por favor ya bueno voy a continuar les mencionaba que tenemos un hidrocarburo total de petróleo para poder tomar una muestra de estos hidrocarburos el frasco es de vidrio de boca ancha y de color ámbar para evitar su degradación por fotólisis y cerrar herméticamente no utilizar contratapa de plástico y preservar esas acciones se realizan en situ al momento que tomamos la muestra de agua para la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno y carbón orgánico total se utiliza frascos de plástico de boca ancha de un litro de capacidad este frasco debe estar limpio se llena completamente el frasco sin burbujos de aire para evitar la alteración de los resultados en los procesos de oxidación e inmediatamente se tapa manteniendo en una caja térmica de plástico a 4 grados centígrados las muestras no se deben congelar y esta muestra no para este parámetro que se va a determinar en el laboratorio no requiere preservante no se preocupe señorita Claudia gracias César en lo que es la demanda bioquímica de oxígeno si utilizamos frascos de plástico y que es la de BO es la cantidad de oxígeno necesario que necesita la materia orgánica para poder degradar degradarse eso es en la calidad de agua es un indicador muy importante la de BO aquí estamos haciendo la preservación de las muestras donde una vez tomada la muestra de agua se va a proceder a adicionar un reactivo en este caso dependiendo del tipo de muestra puede ser este ácido sulfúrico o ácido nítrico hay que seguir hay que ceñirse en lo que indica el anexo número uno de requisitos para toma de muestras de agua y preservación que está en el protocolo nacional de los recursos hídricos la muestra debe estar preservada y una vez se cierre herméticamente el frasco y para mayor seguridad encintar la tapa evitar cualquier derrame de líquido agitando para uniformizar la muestra aquí les estamos presentando los parámetros que podemos solicitar al laboratorio ahí les hablaba por ejemplo hablemos de aceites y grasas el tipo de recipiente es de vidrio de color ámbar de boca ancha y también debe ser de estar calibrado el volumen requerido mil mililitros tipo de muestra puede ser agua superficial o agua residual y ahí utilizamos un preservante químico que es el ácido clorhídrico y a la vez debe estar refrigerado y el tiempo máximo para poder almacenarlo en laboratorio es hasta 28 días pasados los 28 días ya no se puede hacer la determinación analítica de esa muestra de agua luego tenemos el etiquetado y transporte de muestras de agua el número de muestras de agua está en función al orden de toma de muestra que va a ser en función al monitoreo que hacemos desde la cuenca alta media o baja entonces siempre se hace de arriba para abajo no se hace en la inversa de abajo para arriba no vayan a cometer ese error se hace de arriba hacia abajo colocamos el tipo de muestra en la ficha de campo hacemos la descripción del punto de muestreo fecha y hora de la toma de muestra que son datos consignados en la cadena de custodia si la muestra es preservada y que reactivo hemos utilizado posteriormente las muestras son embaladas con mucho cuidado porque vamos a mandar a un laboratorio acreditado que puede estar fuera de la región y en el caso de utilizar hielo debemos colocar en este caso las muestras de agua en bolsas herméticas para evitar fugas en la caja donde se transportan las muestras de agua y aparte que también puede haber fuga de agua y los rotulados se pueden dañar entonces ahí cuando hacemos pegamos el rótulo al frasco tenemos que también encintar le adicionamos una cinta alrededor para que no se pueda correr los datos que hemos consignado para esta codificación de la muestra las muestras recolectadas deben preservarse en cajas térmicas y deben tener una temperatura de 4 grados centígrados el envío de muestras perecibles para lo que son coliformes de BO y otros al laboratorio personal debe cumplir el tiempo establecido en este caso el tiempo establecido para la parte microbiológica es de 6 horas hasta las 24 horas aplicando el protocolo lo que quiere decir que durante ese tiempo debe llegar al laboratorio si pasa las 24 horas esa muestra ya no va a ser rechazada y no va a poder ser analizada y eso pues es lo que involucra que tenemos este hemos desarrollado bastantes actividades y hay gastos operativos en función a la logística entonces amerita tener mucho cuidado al momento que realizo mi muestreo de agua superficial o agua residual según corresponda los parámetros que medimos en campo está la temperatura que es la unidad de medición es en grados centígrados y es un grado de calor o frío del agua influye en lo cual va a influir en la obtención de resultados confiables en el campo el equipo de medición que utilizamos es un termómetro o multiparámetro estos son los parámetros que medimos en campo ahí tenemos un medidor de pH es un indicador de acidez o basicidez que en otras palabras indica pues este el agua está en ácido o básico ahí utilizamos un potenciómetro o multiparámetro otro parámetro de campo que se mide es el oxígeno disuelto y la unidad es en miligramos por litro y el oxígeno es responsable de mantener un ecosistema vivo la respiración de los seres vivos la descomposición de la materia orgánica el oxígeno disuelto en un ambiente acuático es un indicador importante de la calidad del agua ambiental y la conductividad eléctrica se mide en microcientos por centímetro la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica en este caso la concentración de iones de sales totales presentes en el agua que iones el sodio el potasio el magnesio y el calcio el equipo de medición utilizamos el multiparámetro este es el sensor multiparámetro en el cual este equipo también es bien sensible ahí nos está indicando la sonda de oxígeno disuelto la conductividad y el pH y por último estas muestras de aguas deben ser remitidas a un laboratorio acreditado que es el INACAL entonces la dirección de meteorología indica que se debe aplicar la calibración a los instrumentos de medición del multiparámetro también hay que ver la calidad de equipos manufacturados a través de una medición exacta y confiable y cuáles son los parámetros fisicoquímicos son características del agua que no pueden ser medidas en el campo y es necesario tomar una muestra de agua para que sean analizadas en el laboratorio ¿qué parámetros fisicoquímicos se analizan aceites y grasas que generalmente vamos a observar en forma de películas que se forman sobre la superficie del agua reducción de la aireación y disminuye la penetración de la luz necesaria para las plantas acuáticas entonces va a inhibir el paso de la luz así que tenemos tal vez aceites y grasas en una fuente de agua la demanda bioquímica del oxígeno la unidad de medida es en miligramos por litros y la de de veo no es más que la cantidad de oxígeno necesaria o consumido que los microorganismos presentes en el agua como bacterias hongos y pláncton pueden consumir durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra la demanda química de oxígeno también se mide en este caso miligramos por litro en su unidad y es la medición del oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica o inorgánicas en una muestra de agua existente y los sólidos totales en suspensión su unidad es en miligramos por litro y es el número de partículas suspendidas en la muestra de agua que puede ser separado por filtración o centrifugación que parámetros químicos vamos a determinar metales y metalóides tal vez podemos encontrar en suspensión o disueltos al cobre total al mercurio total cianuro arsénico y cadmio total y cuáles son los parámetros microbiológicos que estamos evaluando en calidad de agua que analizan el número de gérmenes bacterias procedentes del intestino humano entonces o el ganado que vamos a tener las coliformes totales o echerichia coli y para ello para poder evaluar la calidad de agua aplicamos el protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales que fue aprobado de la resolución geofatural número 10 2016 del ANA utilizamos el GPS el sistema global de geoposicionamiento en los cuales como les mencionaba tiene que cargar los satélites para poder tener las coordenadas de geoposicionamiento medimos los parámetros de campo temperatura PH conductividad eléctrica oxígeno disuelto y caudal esta es la ficha de campo donde vamos a registrar los parámetros medidos en campo que vamos a medir el punto de muestreo ahí claramente definimos el punto de muestreo la temperatura del agua PH la conductividad eléctrica oxígeno disuelto y el caudal y en la parte inferior consignamos datos relacionados a la calidad de agua realizamos la toma de muestras de agua para sus análisis aceites y grasas DBO DECO solisotales en suspensión cobre mercurio arsénico cadmio y coliformes totales fecales etiquetamos la muestra así como estamos observando que va como vamos a consignar que datos consignamos en etiqueta de la muestra nombre del cuerpo de agua sería agua superficial código de muestra tal vez sería en este caso pongamos el caso que estoy en 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 caplina yo le pondría río caplina slash ahí viene la descripción del punto de monitoreo que consignaríamos este la tal vez donde está ubicado el punto de muestreo si estamos haciendo a la orilla o cercano a un puente o a una comunidad ahí es donde se fija la ubicación o nombre del punto de monitoreo fecha y hora de recolección y qué parámetros de campo vamos a consignar ahí qué datos la temperatura el caudal ph olor color y también hay que analizar el aspecto y el nivel de agua las condiciones de clima nombre de la persona que recolectó la muestra quién es el muestreador y la preservación de muestra que ya hemos hablado se utiliza este coagulantes químicos como el ácido sulfúrico y para qué parámetros para aceites y grasas demanda bioquímica de oxígeno y la de en este caso la DBO no lleva preservante ya ahí hay un error de digitación la DBO es sin preservante hidróxido de sodio para cianuro total el ácido nítrico o sulfuro de hidrógeno como para los metales de cobre total mercurio total arsénico y casme total ahí no usan preservantes los óleos totales en suspensión las califormes fecales y la hechelichacón ahí pasaríamos que no usa en este caso preservante es la demanda bioquímica de oxígeno posteriormente conservamos en coolers y transportamos la muestra hacia un laboratorio acreditado o como lo vamos a enviar y esta es la cadena de custodia no es lo que acompaña a las muestras de agua entonces ahí prácticamente está consignando el código de campo la fecha de muestreo la hora que se desarrolla esas actividades y la matriz nos indica en la parte inferior que es AN agua natural que es AC AC es agua para consumo humano y la otra fuente sería bueno ya están todas entonces esta es la cadena de custodia que me permite en este caso cada vez que hago un muestreo ahí tengo que llenar esto lo pone el código de laboratorio le consigno un código de campo la fecha y hora de muestreo y otra vez la matriz ya esta es la parte posterior ahí indicamos que parámetros necesitamos que se analice laboratorio este es el documento que acompaña mi muestra y va a requerir al laboratorio se desarrolle en este caso determinaciones analíticas ahí ha marcado que necesita determinación de arsénico después también tenemos para la determinación de un ratito por favor de mercurio ahí también nos indica la metodología luego tenemos de plata aluminio sodio boro y por último ahí hemos observado que está marcado con rojo son los análisis parasitológicos que hay en agua esto está en función al agua residual y por último nos presentan los resultados ahí nos dan los informes de resultados de calidad de agua y ya podemos hacer una interpretación de la calidad de agua preguntas jóvenes y señoritas preguntas sobre calidad de agua ya entonces vamos a tener un receso de 10 minutos bueno vamos a continuar la sesión y ahora vamos a hablar del monitoreo de calidad de suelo en esta actividad por ejemplo ya entra a tallar nuevos actores entonces cuando hablamos de calidad de suelo vamos a hablar cuáles son los fines en este caso de estudio en función también al uso que se le da puede ser tal vez uso agrícola que vamos a tener al ministerio de agricultura si es por una actividad extractiva va a depender en este caso va a entrar el OEFA y si es con un fin de evaluación de suelos en una zona poblacional va a ser de uso residencial ahí entraría el ministerio de salud entonces el monitoreo de calidad de suelos se desarrolla en base a la guía de muestreo de suelos y guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelos que ha sido aprobado con la resolución ministerial número 085-2014 del ministerio del ambiente entonces estas guías establecen los diferentes lineamientos en los cuales los titulares de una actividad extractiva o productiva de servicios puedan puedan alinearse a los diferentes términos que indican esta guía uno de ellos es cumplir con los límites máximos permisibles entonces como obtenemos los resultados de laboratorio una vez que obtenemos el resultado de laboratorio vamos a comparar con un estándar de calidad de agua que ha sido aplicado perdón de suelo que ha sido aprobado mediante decreto supremo número 011 de 2017 del ministerio de ambiente que apruebamos estándares de calidad ambiental el ECA para suelo este es el dispositivo legal en el cual nos indica los diferentes parámetros a evaluar tenemos parámetros orgánicos y parámetros inorgánicos este ECA para suelo se aplica en función al uso de suelo que hay como ya les mencioné es a un suelo agrícola un suelo residencial que pueden ser en parques un suelo comercial industrial y extractivo estos son los parámetros que debemos nosotros consignar al momento de desarrollar la toma de muestra para suelos entonces por ejemplo aquí tenemos el problema tenemos para mercurio la concentración para mercurio en suelo agrícola no debe pasarse más allá de 6,6 miligramos por kilo de muestra y también para suelo residencial 6,6 y 24 para suelo comercial industrial estos son los métodos de ensayo que les mencionaba ahí prácticamente indica que método de ensayo se va a desarrollar en laboratorio para la determinación analítica de estos parámetros y solamente nosotros nos encargamos cuando recibimos el reporte de calidad de suelos comparamos esa metodología o cuando vamos a hacer nuestro requerimiento nuestra cotización para la determinación analítica de un laboratorio acreditado solicitamos qué metodología de ensayo desarrollan para la determinación de tal parámetro eso viene a detallarse en los en el sustento técnico las potenciales fuentes de contaminación de suelo también va a ser muy variada que va a depender tal vez por ejemplo estamos observando en la parte central un inadecuado manejo de residuos sólidos ahí tenemos explotación de actividades mineras el uso de agroquímicos la presencia de empresas extractivas y de diferentes formas estas actividades puedan generar un deterioro de la calidad de suelo entonces siempre vamos ahí observamos un deterioro de calidad de suelo por actividades antrópicas que nos dice la guía para el maestro de suelos que debemos identificar una área de potencial interés en base a los antecedentes de inspección del sitio para ello cuando nosotros también vamos a intervenir tenemos que tener información relevante sobre el punto de monitoreo siempre en base a datos históricos y en suelo tenemos poca información no hay mucha información relacionada a calidad de suelos una institución que nos acerca mucho a calidad de suelos podríamos tener este en lo que es la dirección regional de agricultura o el ministerio de agricultura y ahora que ya han desarrollado la mayoría de algunas regiones a nivel nacional ya tienen desarrollado su plan de ordenamiento territorial y dentro de ese plan de ordenamiento territorial o el ZE la zonificación ecológica económica ahí también vamos a encontrar resultados de calidad de suelos ya entonces son las instituciones que nos podría brindar tal vez un primer acercamiento sobre la calidad de suelo a una determinada área geográfica los contaminantes serán aquellos generados por la actividad y los procesos que desarrollan entonces en función a la actividad productiva que se va a desarrollar pueden ser contaminantes químicos físicos o tal vez biológicos la información concluye el número de puntos a determinar según la tabla 5 de la guía entonces ¿cómo aplicamos esta tabla? que para más de 100 hectáreas aplicamos la fórmula donde n es el número mínimo de puntos de muestreo y x es la superficie en hectáreas aplicamos la fórmula si tenemos n es igual a 0,1 por la superficie en hectáreas más 40 nos va a indicar el número de puntos de muestreos a desarrollar y si son pequeñas utilizamos solamente el área de potencial tenemos 15 hectáreas para 15 hectáreas sacamos una muestra de 33 muestras aquí muy importante también utilizar el google maps para poder hacer nuestros primeros puntos de muestreo en el mapa ya en el google maps ahí te dan coordenadas y cuando llegas a campo ya tienes un primer acercamiento en lo que es la variación de las coordenadas en función al google maps y ya a tiempo real puede variar de 50 hasta 200 metros va a depender también del tipo de gps que ustedes van a utilizar hay que determinar también la profundidad de muestreo depende del tipo de suelo incontaminante yo les hablaba tal vez vamos a hacer cuando tienes un área degradada y no conocemos qué tipo de contaminantes primero haríamos un muestreo de identificación para poder determinar específicamente qué problemas de contaminación hay en esa área de intervención y posteriormente de ese muestreo de identificación ya una vez identificados los problemas de contaminantes recién haría ya un muestreo de detalle ya las muestras analizadas deben ser aquellas que representen mayor evidencia de la presencia del contaminante bajo estudio cómo se realiza la toma de muestras de suelo hay una etapa preparatoria para ello debemos de planificar qué vamos a planificar la recopilación de información de la zona de estudio entonces análisis de resultados de calidad de suelos ya les mencioné podemos requerir al ministerio de agricultura o como también en los gobiernos locales o el gobierno regional que ya han realizado los estudios de zonificación ecológica y económica que es el ZE y el POT que es el plan de ordenamiento territorial ahí podemos encontrar también información criterios para establecer los puntos de monitoreo entonces cómo vamos a establecer el punto de monitoreo la aproximación de los puntos de monitoreo criterios para definir el tipo de muestra entonces hay diferentes formas un muestreo estratificado un muestreo al azar entonces qué tipo de muestreo vamos a desarrollar también debemos de preparar los materiales y equipos para el muestreo las herramientas y utensilios para la toma de muestra equipos necesarios y envases para la recolección de muestra que pueden ser tal vez baldes y bolsas ziploc cómo preparamos los materiales y equipos para el muestreo las herramientas y utensilios vamos a necesitar una picota de muestreo esa picota es de geólogo terminal en punta y en terminal plano de acero inoxidable una espátula recta plana y curva también debe ser de acero inoxidable cucharones de 250 gramos de acero inoxidable balde de 20 litros de acero inoxidable bolsas plásticas transparentes ziploc de tamaño de 10 por 15 centímetros y de 0,2 milímetros de espesor escuadra metálica de 8 pulgadas brochas de cerdas de nylon guantes de látex o nitrilo y qué utensilios complementarios necesitamos una cinta métrica de 30 metros cinta métrica de 5 metros con flexómetro plumón de tinta indeleble para marcar en este caso los rotulados las cintas adhesiva protectora que es masking tape de 2 pulgadas de ancho caja conservadora que es un cooler para el transporte de las muestras y papel toalla o papel secante estos son los equipos que utilizamos tenemos la picota en este caso las cucharas la brocha porque vamos a realizar un muestreo en suelos luego tenemos el material de apoyo un plano cartográfico del sitio o mapas de detalle del muestreo la libreta de anotaciones de campo cuatro estacas de una pulgada de diámetro por 12 pulgadas de longitud equipos como el gps y la cámara fotográfica digital también debemos utilizar los equipos de protección personal siempre protegiéndonos la parte auditiva protectores auditivos protectores para la cabeza lentes para la protección visual la mascarilla para la protección respiratoria algunos accesorios para poder protegernos la ropa de protección protección de manos y protección de pies con los zapatos de seguridad como este cuáles son los tipos de envases para poder realizar el muestreo debemos en este caso vamos a solicitar al laboratorio acreditado ante el INACAL según sea el caso nos brinde los envases de muestreo acorde a la lista de parámetros a evaluar el número de muestras programadas los envases para muestras de parámetros inorgánicos deben ser frascos de vidrio ámbar estéril con tapa protectora y cierre hermética de 500 a 1000 gramos de capacidad o viales de capacidad específica también vamos a necesitar bolsas plásticas Z-Block o frascos de plástico de primer uso de 250 a 500 gramos de capacidad contra tapa y tapa con cierre hermético estos envases no deben ser abiertos hasta el momento del muestreo con la finalidad de evitar el ingreso de sustancias extrañas que puedan alterar los resultados el laboratorio debe estar acreditado ante el INACAL para los análisis correspondientes estos son los envases frascos de color ámbar que va de 500 a un litro las bolsas Z-Block y también bolsas de embalaje para que no tengamos problemas al momento de colocar las muestras de suelo en el cooler es muy importante tener contar con información de la zona de estudio la localización geográfica donde debemos determinar el lugar el distrito la provincia y el departamento también tenemos que observar la topografía del terreno entonces qué tipo de suelo hay el color del suelo si observan tal vez algún tipo perciben olores desagradables la forma el tamaño o extensión del terreno a muestrear y usos históricos del terreno en torno a la zona de evaluación el tipo de suelo si es arcilloso rocoso arenoso estos son los patrones de muestreo los patrones de muestreo para definir la localización de puntos de muestreo en sitios contaminados cuando tiene forma de cuadrado se determinan cinco muestras ahí como lo estamos observando y cuando tiene forma de rectángulo se determinan en ocho muestras en un momento les voy a compartir una una presentación de una de un muestreo en zona residencial y esta es una forma irregular que se toma cada 15 o 20 metros en el perímetro y en el fondo este tipo de muestreo lo recomendable es este dependiendo del suelo contaminado van a utilizar este de cinco puntos o de ocho muestras todo va a depender del del punto de monitoreo que ustedes van a realizar aquí es utilizando este cuadrilleo de una manera sistemática y aleatorio estratificado y aleatorio simple entonces acá tenemos x y y este es un mapa que lo podemos trasladar también a una al google maps y ahí en los puntos equidistantes ahí en los puntos medios ahí es donde se va a realizar la toma de muestras este mapeo que ustedes están observando tienen que trasladarlo al google maps y en el google maps recién ahí van a poder tener un acercamiento de cuáles son los este las coordenadas para poder llegar a ese punto de monitoreo la otra forma también es un cuadrilleo pero ya consignamos los puntos de monitoreo en medio de cada uno de los de los cuadrillos de los cuadrados ¿no? y aquí tenemos este sobre una línea en este caso cuando hacemos muestreos lineales tal vez podría ser una pista ahí se hace un muestreo lineal cada 5 metros cada 10 metros dependiendo el el problema de contaminación por suelo esa es una rejilla circular ¿no? entonces utilizando ya las coordenadas este o este nord y sur entonces en ese radio de acción que estaría también podríamos utilizarlo cuando tenemos este por la dispersión de un contaminante en barlovento y en sotavento cuando hablamos en el tema de suelos también vamos a hablar un poco de aire ¿no? porque vamos a ver la velocidad del viento y en función a la velocidad del viento a la orientación también del viento va a haber una dispersión del contaminante y este contaminante va a estar orientada en función a los a esa esa orientación ¿no? de suroeste de noroeste y ahí las muestras se sacan en barlovento y en sotavento en cualquier muestra en otras palabras que una zona impactada y una zona no impactada entonces ¿dónde vas a ser? ¿a la derecha o a la izquierda? si la zona impactada es en el medio entonces para poder guiarnos en este caso si lo hago en el lateral derecho o lateral izquierdo o arriba en la parte superior o inferior el primer paso es que tengo que determinar cuál es la orientación de los vientos entonces si viene de arriba en este caso si nos fijamos en imagen de oeste a este entonces el barlovento vendría a ser en este caso dice barlovento y sotavento sotavento es por donde sopla el viento siempre acuérdense de eso entonces por donde sopla el viento viene en la parte de arriba entonces en esa parte de arriba ahí es donde no ha sido afectada el esa área es una área no impactada por contaminante la parte media hago mi muestreo y en la parte baja también entonces vamos a poder determinar si efectivamente el contaminante por acción del viento se ha dispersado hasta donde ha llegado ese es uno y otro es puntual donde ya tengo la zona impactada entonces hay una zona contaminada pueden hacer de estas formas lineales en función tal vez puedo hacer trazos de una n x s w como ustedes lo puedan según la practicidad que podemos desarrollar pero lo más usual es hacer este cuadrilleo que está en la parte lateral izquierda superior después hacemos la parte lineal y también la rejilla circular este es una como sacamos una muestra representativa el muestreo representativo del suelo garantiza una muestra o grupo de muestras que refleja de manera precisa la concentración del parámetro de preocupación en un momento dado ahí por ejemplo tenemos que observar en la pizarra ya está indicando las coordenadas y las en tipo de suelos que se ha sacado siempre va a depender cuáles son tus fines de estudio entonces ahí por ejemplo estoy observando diferentes muestras que están en unos vasitos y la cantidad será suficiente entonces ahí estamos observando cinco variaciones de color de suelo entonces considero que ahí los fines de estudio son diferentes no estamos hablando de un estudio con fines de contaminación porque los muestreos son diferentes para fines de contaminación entonces hay que tener mucho cuidado cómo sacamos nuestra muestra representativa para un determinado suelo esta es la muestra representativa hacemos la partición de suelo que en este caso tenemos una muestra mezclada y se saca la primera partición uno con dos y la segunda partición uno tres con cuatro y vamos a sacar una porción que represente a la muestra que es un cuarto de la muestra hasta lograr 500 gramos o un kilo según los parámetros que ustedes van a determinar y estos son los enfoques básicos de muestreo el enfoque selectivo en este caso sistemático y al azar número relativo de muestras el más pequeño sistemático es mayor y al azar es el máximo la desviación relativa la más amplia más pequeña la menor de todas y en base a la selección de sitios de muestreo tenemos que tener para si voy a hacer un muestreo con enfoque selectivo hay que hacer un análisis de una de historia previa una evaluación visual y criterio técnico después en sistemático la rejilla o patrón y el simple es al azar una muestreo simple al azar ¿qué parámetros vamos a evaluar? en este caso está en función al decreto supremo la 011 de 2017 en el cual indica qué parámetros vamos a analizar en función al uso que se le da al suelo ya sea un uso agrícola uso residencial o uso por una actividad extractiva o productiva que se ha desarrollado ¿cómo acondicionamos y preservamos la muestra? en este caso debemos de tener en cuenta la codificación el rotulado ahí se consigna la localidad la estación de muestreo el tipo de muestra la ubicación geográfica fecha de muestreo hora de muestreo y los parámetros que se va a evaluar y también tenemos que poner el nombre del encargado de la toma de muestra la conservación de las muestras el tipo de envase acá indica la normativa para metales y metaloides debe ser de vidrio la cantidad de muestra de 250 gramos conservación ninguna y tiempo máximo para el transporte laboratorio seis meses es para metales 14 días en laboratorio ahí más bien deben de tener en cuenta cuando se hacen muestreo de suelos coordinar previamente con el laboratorio e indicarles hasta cuánto tiempo de una vez realizado la toma de muestras pueden recepcionar esa muestra de suelo porque ha habido situaciones en que a veces cuando salimos a campo muestreamos un suelo pero como es este mucho trabajo a veces nos demoramos como 15 días y de recién vamos a enviar las muestras porque dicen hasta almacenamiento para metales hasta seis meses pero su protocolo de laboratorio te indica que no entonces eso se tiene que hacer previa coordinación con laboratorio porque a veces las muestras también son rechazadas y cada laboratorio tiene sus procedimientos ahí deben de tener en cuenta y la conservación y preservación de las muestras se coloca las muestras en un cooler separadas en un caso en el caso de frascos de vidrio con las bolsitas burbujeantes u otro similar como para proteger en caso de bolsas plásticas preferentemente separarlas con burbu vac a fin de evitar su deterioro y contaminación de las mismas deben ser transportadas tan pronto como sea posible y no se deje transportar las muestras de suelos en mochilas maletines etcétera y debemos entregar las muestras acompañando a ellas la cadena de custodia o solicitud de servicio que será proporcionada por el laboratorio correspondiente ya en un ratito voy a compartirles ahora lo que les mencionaba les voy a mostrar un muestreo de suelos pero con fines residenciales un momento no ojalá es que está ¿qué es esta? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ya voy a compartirles rápidamente Este es un muestreo, en este caso, con fines residenciales, los cuales respondemos unas preguntas, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, son preguntas que debemos responder al momento que realizo este monitoreo de suelos. Cuando hablamos de un monitoreo sanitario ambiental, dado que, como les mencioné, yo trabajo en salud, lo hacemos con un enfoque para poder evaluar la calidad de agua, calidad del aire, calidad de suelos, playas, piscinas, entre otras actividades, pero que tengan incidencia en el ambiente y la salud pública. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para evaluar las posibles fuentes de contaminación ambiental que pueda tener impacto en la salud de la población. ¿Para qué lo voy a hacer? Para poder, en este caso, evaluar las diferentes fuentes de desarrollo de la vida cotidiana de la población y su posible causa de impacto en la salud, ya sea en el agua de consumo humano, ya sea en el agua de consumo humano, y nuestro trabajo del día de hoy es evaluar los suelos de uso residencial. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un monitoreo sanitario ambiental de los parámetros críticos de impacto en la salud de la población. Su difusión del procedimiento para la toma de muestras y capacitación para el entendimiento y manejo de la misma. ¿Cómo aplicamos nuestra toma de muestra de suelos de uso residencial? Entonces, el marco normativo está en evaluación en función a la toma de muestra. ¿Qué voy a necesitar? Materiales y equipos, insumos para la toma de muestra. Hay que establecer los puntos de monitoreo y cómo conservamos, identificamos y transportamos la muestra. El marco normativo, en este caso de evaluación, tenemos el Decreto Supremo 011-2017 del Ministerio del Ambiente, que aprueba el ECA para suelos. Aquí claramente nos dice que el uso de suelos tenemos para suelo agrícola, suelo residencial y suelo comercial. Como estamos en salud, vamos a evaluar cómo hago un muestreo de suelo residencial. Entonces, aquí tenemos los anexos que indican, según el ECA para suelo, suelo agrícola dedicado a la producción de cultivos, suelo residencial, suelo ocupado para la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento, suelo comercial e industrial, donde se desarrolla actividades comerciales y aquella donde la actividad principal es la extracción y aprovechamiento de recursos naturales. Esto viene en este caso indicado en el Decreto Supremo 011-2017 del Ministerio del Ambiente. Del muestreo ambiental en suelos se aplica en la resolución ministerial 085-2014 en Minan, donde se aprueba la guía para muestreo de suelos. Entonces, el monitoreo sanitario ambiental de suelos, vamos a trabajar cómo hacemos un muestreo de uso residencial en parques. La profundidad en este caso de la muestra para suelo residencial nos dice que es de 2,5 a 3 centímetros desde la superficie, porque esa es la única parte, la superficie donde está en contacto directo con la población. Entonces, es muy diferente cuando hacemos un muestreo en suelo agrícola o un suelo de fondo. Un muestreo de suelo de fondo es para poder conocer la composición del suelo, pero en todos sus estratos, porque da soporte a la naturaleza. Y eso es diferente, ese muestreo de suelo de fondo. ¿Qué equipos necesitamos? La picota, los cucharones, la huincha, la escuadra, balde y espátula. Los equipos y materiales. Una malla de PVC, en este caso de plástico, bolsa Zipploc, el cooler, y aquí estamos observando todos los equipos que se ha utilizado para poder realizar un muestreo de suelos. Los equipos complementarios, el GPS, la cámara fotográfica y los equipos de protección personal. Lentes de seguridad, mascarilla contra polvos y guantes de látex. Aquí, esta es la diferencia de los muestreos. Este es un muestreo sanitario ambiental que hacemos solamente la superficie. ¿Qué dice? Hasta los 3 centímetros de superficie. Por eso con la escuadra determinamos esa altura de 3 centímetros. Pero cuando hablamos de un muestreo ambiental, ahí aplicamos la guía para el muestreo de suelos y las profundidades va a variar en función al tipo de contaminante. Por eso que ahí tenemos un tipo de barreno que van a desarrollar los ambientales. Ingeniera, disculpe que le corte. ¿Cuándo utilizo un muestreo sanitario ambiental? ¿Y cuándo un muestreo ambiental? ¿En qué tipo de proyectos? Depende de la actividad que tú vas a desarrollar. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy a una... Generalmente vamos a encontrar esto en las empresas mineras. Entonces, los primeros que salen a denunciar es la comunidad. Dicen, la empresa minera X está contaminando el ambiente. Estoy respirando plomo, azufre. Pero también cuando pasan con el mineral, sale polvo. Y ese polvo, en este caso, se va a depositar en sus viviendas. Y esa es una contaminación ambiental. Pero, como estamos hablando de una comunidad, y ha sido impactada la comunidad, ahí va a ser un muestreo para uso residencial. Porque vas a muestrear dentro de la comunidad. Pero si tú vas a muestrear dentro de la actividad extractiva o productiva, ahí es un muestreo ambiental. Por eso está en función a los usos que se le va a dar. En las mesas técnicas de trabajo, si va a haberse impactado también los campos agrícolas, tiene que estar ahora representante del Ministerio de Agricultura. Cuando hablamos en el tema de contaminación de suelos, si es que hay impacto en la salud de la población, va a DIGESA, OEFA, y también si se impacta también los suelos agrícolas, los tres. Agricultura, MinSA, y el Minan, que es a través del OEFA. Ya, entonces, son situaciones que ustedes tienen que evaluar. Ingeniero, otra cosa. Ya, bueno, en lo que usted menciona, que entra a tallar OEFA, DIGESA, y Agricultura, pero se trabaja en base a los estándares de calidad ambiental que están aprobados por el Minan. Todas esas instituciones trabajan a los ECAs que aprueben el Minan. Exactamente. Se aplica el ECA. Ese es para poder comparar si los contaminantes analizados han superado el ECA, según el uso que se le da. Por eso que hablábamos de tres usos. El uso residencial, el uso agrícola, y el uso de actividades productivas y extractivas, o como suelos comerciales. Para esos tres usos. Ya. Entonces, el uso que se le está dando ese suelo. Entonces, si tú estás en una actividad minera y te encuentras dentro del área de la actividad minero metalúrgica, ahí es muestreo ambiental. Ya vas a hacer un muestreo ambiental porque estás dentro de esa actividad minera. Pero sales de esos límites y te vas a la localidad X donde existe población residente ahí vas a realizar un muestreo residencial de abuso poblacional. Y si te vas a sus áreas de cultivo, ahí utilizas un muestreo de suelos agrícola. Y ahí es donde hemos tenido muchos, tal vez, encuentros entre las... Al comienzo, al momento que estamos aplicando los diferentes dispositivos legales, es que la... Había opiniones diferentes. Siempre la fiscalía te dice, ¿no? ¿Qué dice salud? Dice, ¿no? Y quién había hecho el muestreo había hecho el minán. Pero no hacía con el enfoque que le da salud. A raíz de eso, como teníamos opiniones diferentes, es que ahora ya trabajamos de manera articulada con presencia de los tres actores. Minán, agricultura y salud. Dependiendo por eso siempre de la denuncia ambiental que haya. Ya, entonces, tienen que tener mucho cuidado. Se aplica también la guía de planes de descontaminación de suelos, la guía de muestreo y el ECA para suelos. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniera. Pero, y DIGESA tiene otra metodología, OEFA tiene otra metodología, Agricultura tiene otra metodología. No le estoy entendiendo esa parte. Claro, cada uno es interrector. Cada uno desde su... En este caso, desde su competencia, aplica sus protocolos. Entonces, acá estamos aplicando, por ejemplo, si yo hago un muestreo ambiental, aplico el protocolo del Ministerio del Ambiente. Tienes que aplicar esos protocolos del Ministerio del Ambiente. Y si te fijas en el protocolo del Ministerio del Ambiente, para lo que es el residencial, también te va a decir la altura de 0 a 3 centímetros. Sí te indica. Solamente que acá te les estoy mostrando más detallado cómo trabajamos nosotros desde salud. El muestreo residencial más preciso, más exacto. Nada más. Es decir, un muestreo residencial no lo puede hacer MINAM ni Agricultura. Siempre lo va a hacer DIGESA, es el interrector. Claro, pero en este caso quien lo puede desarrollar es el MINAM. ya porque el MINAM en su protocolo de muestreo de suelos indica que puede desarrollar los tres. Tú aplicas normal el protocolo y ahí es válido. Sí puedes aplicarlo. En divorcio es cuando nos sentamos los tres actores y yo como salud te puedo cuestionar tu trabajo. Entonces tienes que por eso defenderte, ¿no? Y indicar que se aplicó el protocolo bajo estas condiciones y todo eso. Y si te fijas es lo mismo que está indicando lo que es el MINAM. solo que acá es un poco más preciso el muestreo de suelo residencial. Ya, en ambiental es diferente. Bueno, es un poco más amplio, ¿no? Utilizas liners, utilizas barreno, la profundidad es más, es de mayor. Hay muestreo de detalle, muestreo de fondo. Entonces la profundidad va a variar en función a los diferentes horizontes del suelo y también del impacto en este caso de la sustancia contaminante. Entonces, por eso que tu primer muestreo que tú vas a desarrollar es un muestreo de identificación. En ese muestreo de identificación tú recién vas a mandar la muestra de suelos al laboratorio. Luego de la muestra que viene tus resultados del laboratorio has hecho 30 muestreos. De tus 30 muestras vas a identificar tus parámetros críticos de control. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuántos lugares han sido contaminados. Como ya identificaste tus parámetros críticos de control, recién te vas a ir ahora a un muestreo de detalle. En ese muestreo de detalle vas a hacer nuevamente tus puntos de muestreo y determina ¿no? Ya estás y como que dices estás haciendo ya un estudio más minucioso para llegar y determinar el nivel de grado de contaminación. Eso es para cuando tenemos contaminación ambiental grande ¿no? Que partimos de un nivel o sea en hectáreas extensas. Podríamos hablar tal vez de un pasivo ambiental. En esos pasivos ambientales son grandes extensiones y ahí sí tenemos que hacer nuestro muestreo de identificación y luego pasamos al muestreo de detalle. Ahí se es ambiental por ejemplo. Ahí sí hacemos muestreo ambiental. Y también vamos a necesitar equipos más especializados tal vez haciendo liners barrenos también o tal vez si no montamos con calicatas también podemos realizar. Va a depender por eso de los equipos con que cuentes para hacer esos muestreos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya entonces está claro? Sí ingeniera gracias. Ya gracias. Espero no haberte mareado que esta parte la estoy haciendo un poco rápido. Este estos son los criterios donde voy a tomar mi muestra el número de muestras que necesito el tipo de muestra que voy a requerir el tipo de muestreo la cantidad de muestra y cómo voy a tomar la muestra. Entonces los criterios para ubicar un punto de muestreo siempre va a ser las zonas de acceso o afluencia poblacional las áreas de viviendas áreas de alta circulación vehicular la proximidad a alguna fuente de contaminación y áreas impactadas por algún percance fortidito por ejemplo ahí nosotros desarrollamos en Lima ha habido un problema por contaminación por plomo ¿por qué? porque en Callao habían almacenes de mineral de plomo entonces los carros diariamente pasaban por ciertas calles avenidas y almacenaban en un almacén ahí se depositaba el mineral que tenía contenía plomo entonces teníamos que hacer toda esa ruta de recorrido mapear para poder identificar cuántos puntos de monitoreo íbamos a a muestrear en suelos y mucho muy importante también ver la lo que es calidad del aire estas por ejemplo aquí es una una zona de muestreo donde tenemos este una localidad ¿no? aquí la la empresa que está contaminando es una minería a tajo abierto entonces la población se quejó que existe contaminación por metales entonces ¿cuántas muestras voy a sacar? va a depender del nivel de conocimiento del área que voy a monitorear también qué tan compleja es esta área y el tipo de muestreo que voy a desarrollar los tipos de muestra puede ser una muestra simple o una muestra compuesta la muestra simple es en un tiempo y un lugar particular es aplicable cuando se supone que los contaminantes en un suelo no están variando en el espacio y el tiempo y una muestra compuesta se mezcla a la muestra individual o simples y debe indicar que cada submuestra debe representar el mismo horizonte y la profundidad del suelo muestreado este es un muestreo aleatorio simple como ustedes están observando cuando no hay mucha información del lugar en que vamos a intervenir recomendable que se trata de un área homogénea o áreas reducidas entonces va a depender del mapa donde vamos a visualizar de las áreas de estudio y el muestreo aleatorio certificado es cuando los estratos estudiados o sea la población presentan cierta homogeneidad en su entorno y en el terreno hay pendientes la topografía del suelo entonces hay que tener esas consideraciones técnicas la cantidad de muestra en este caso para la caracterización química o completa en función a la conductividad y al pH del suelo referentemente 500 gramos y si hay que hacer una caracterización física y la granulometría del suelo hasta 1000 gramos ¿cómo tomamos la muestra? como es una zona residencial que nos dice que el muestreo va a ser de 0 a 3 centímetros esto ponémonos que es una loza deportiva y que vamos a muestrear en 5 puntos los laterales 1, 2, 3 y 4 y en la parte media 5 y este es en espacios reducidos que son longitudinales que ya hemos visto en la anterior vista como son esos lineales no muestreo lineal entonces cada 20 metros tomo 5 muestras en este caso van a ser sus muestras porque de cada uno voy a sacar 500 gramos 500, 500, 500 y luego voy a homogenizar de esa homogenización hago el cuarteo y recién saco una muestra que representa a 500 gramos entonces aquí entonces como preparamos la muestra compuesta previo al muestreo de los materiales que tenemos el balde el cucharón y la espátula de cada una de esas secciones 1, 2, 3, 4 y 5 con el cucharón se tomarán muestras proporcionales las que deben ser pasadas por una malla y recolectadas en el balde luego esta muestra se homogeniza en el balde y se saca una muestra compuesta correspondiente al punto de muestreo aquí estamos haciendo la homogenización ¿y cómo se saca? primeramente adicionas de los 5 puntos acá en el balde entonces se han sacado 5 puntos y adicionas al balde los 5 puntos luego homogenizas y haces el cuarteo así como observas ahí en el balde una X y de ese X le pones el número 1 2 3 y 4 y sacas una muestra haces una cuarteta sacas del 1 con 2 y luego del 3 con 4 así se saca sucesivamente hasta obtener una muestra de 500 gramos luego se envasa la muestra se coloca en una bolsa Zplot y se sella el interior que contiene la muestra y luego se coloca el rotulado aquí estamos observando la muestra ya con el rotulado y esta es la cadena de custodia esa es la cadena de custodia que se remite al laboratorio ya entonces la forma práctica salen los resultados el laboratorio acreditado hace los análisis y las de esas interpretan los resultados se informe y se socializa la información entonces eso es de una manera sintetizada que tal vez lo he hecho muy apresurada para poder compartir con ustedes lo que son los muestreos de suelos este tema es muy amplio tal vez el tiempo es corto para poder conversar en el tema de suelos no sé si tendrán